¿Cómo empezó usted en esta lucha? ¿Por los derechos humanos? ¿En qué años? ¿A raíz de qué circunstancias? ¿En dónde? Empezó en Uruguay por el año 50 y algo, 55, 56. Empezó con lo que pasaba en la Argentina y lo que pasaba en América Latina. Empezó a interesarme con un semanario uruguayo, Marcha, con sus artículos cerrando cuadros en Marcha, con un grupo de compañeros de mi generación, entre los cuales estaba Metol Ferré. Empezó con la lectura de Manuel Ugarte, con la lectura de Avelarro Ramos, América Latina, un país. Con la lectura de Spirinbergos, que es el mismo grupo de Avelarro Ramos. En Uruguay eso había repercutido en Vivian Trías, secretario de Partido Socialista. Eso había empezado, un grupo de gente habíamos empezado a ver que la Revolución Cubana está mandando una ruta de que eran posibles ciertos cambios que hasta ese momento no parecía que iban a ser posibles en América, que estaban cambiando cosas en el mundo. Vino la época de la guerra de Corea, en Corea, Estados Unidos empezó a recorrer América para que mandaran apoyos simbólicos allá. Y en Uruguay apareció un caudillo blanco, Luis Alberto Herrera, que entrevistado por Miller, secretario de Estado norteamericano, se opuso decididamente al envío de esa tropa solicitada, que era bien simbólico porque Uruguay no tenía un ejército importante. Luis Alberto Herrera se opuso con una frase que nos, en su momento, hizo sensación. Dijo, no estamos de acuerdo con el envío de una tropa simbólica porque consideramos que los norcoreanos, en este momento, son los artiguistas del Asia. Los artiguistas del Asia. Están en su tierra y defendiendo su tierra. Ahora no diría lo mismo, ¿no? Ahora, no sé si diría o no, pero Luis Alberto Herrera había dicho otra cosa muy brillante. Todos sus libros habían reivindicado la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. La guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Contra la posición de Brasil, Argentina y el Partido Colorado. Bueno, entonces, volvamos a Uruguay. Herrera ejerce una influencia también en su formación política, en la revista. Yo formé parte de un grupo, de un comité universitario antiimperialista, la revista. ¿Estamos hablando de qué años? El año que el Partido Nacional, después de 94 años de estar fuera de poder, ganó las elecciones. Ley de lemas mediante y alianza con la Liga Federal de Acción Ruralista del Benito Nardona. ¿Qué era de centro? Aplicando. Que era el centro, más bien el centro derecha. Y es una alianza que hizo Herrera con tendencia a ganar dentro del lema. Yo creo que sin pensar que se iba a ganar al Partido Colorado. Porque era todavía el sistema en el que estaba funcionando un ejecutivo colegiado. El colegiado está integrado en un ejecutivo de nueve miembros. Seis por el lema mayoritario y tres por el lema minoritario. Entonces, una cosa era tener seis miembros de la mayoría. Él había arreglado la alianza con tres para el arreglismo y tres para la Liga Federal. Los tres miembros eran gente que Herrera. Si hubiera perdido, iba a tener solo tres miembros, los cuales él controlaba la mayoría. ¿Qué pasó? Llegó el día de las elecciones, primero, los resultados montevillanos. Los resultados montevillanos. Triunfó el ala más oligárquica del Partido Nacional. Salió toda la pitucada con los autos en ese momento, que eran los chevroles, con las chatas, a fetejar el clínico del Partido Nacional. Se me diría que me iban a ganar el Partido Nacional. Pensaban que habían ganado ellos. Pero a la mañana llegaron los resultados del interior y ahí salió, se volcó. Se ganó el Partido Nacional, pero ganó el arreglismo. Y salió toda la gente, los votos herreristas de Montevideo, los votos de la periferia. Erreristas, no eran. Erreristas. Bueno, ¿y cómo siguió esa litancia? Él, cuando fuimos, el mismo día en el que empezó a aparecer ese cambio, fuimos a ver a Roto Herrera, pero los jóvenes teníamos que ir de acceso a la casa, a la quinta de él donde vivía él solo con los perros. Y lo vimos que no se alegraba. Ustedes estaban contentos, pero... Nosotros estábamos contentos, pero él no estaba contento. Pero se dio cuenta que tenía que pelear, que la pelea seguía. Y empezó la pelea para poner en su ministerio y mantener el control sobre sus delegados, que eran Chegoyen, Aedo y otros. Al mes y medio, Herrera murió. Y ahí se acabó el arderismo. Porque Erros, que era el ministro de Trabajo, y los otros que éramos, que no seguíamos a él por su antiimperialismo, nos fuimos. ¿Y a dónde se fueron? Nos fuimos y recién después se formó la Unión Popular. ¿Y usted ya era abogado en esos años? Yo trabajé en el comité de base, en el frente, en la carretera. Que es muy activo. Y ahí también ya era abogado. Empecé a agarrar defensa de presos políticos. Trabajé con la Federación Anarquista también. Fui profesor agregado de la Internación Pública. Usted combinaba su militancia, su profesión liberal y la defensa de presos políticos. ¿En qué año usted decide venir para Argentina y por qué? Yo tenía asuntos en Argentina. Yo después que salí de mi detención... ¿En qué año lo detuvieron? En el 73. Mi detención fue de agosto del 72 a enero del 73. Me procesaron por una figura de directiva inventada, tentativa de asociación. ¿Tentativa de asociación? De asociación ilícita. De asociación simple o de asociación ilícita. De asociación ilícita. En grado de tentativa. ¡Qué raro el tipo! Una figura totalmente descabellada. Porque yo ya me iban a soltar prácticamente. Después a primera ida al juzgado militar. Pero salió... Repitido a los diarios pidiendo mi captura. Yo estaba preso ya. Y pedían la captura. Entonces tuvieron que justificar que salía ese pedido de captura. Y me procesaron por esa figura. Porque no tenían otra cosa que largarme. Bueno. Y el Supremo Tribunal Militar yo la seguí y revocó. Pero me dejaron en libertad vigilada. Yo tenía que pedir permiso para salir. Pedí permiso una vez. Me lo dieron. Pedí permiso una segunda vez para... No solo salir de extranjero, sino salir de Montevideo. Yo tenía cosas de clientes en Argentina. Y cuando el primero de diciembre del 73 vine con mi auto y con mi hija. Que teníamos que venir a México de ella. El mismo día... El primero de diciembre fue un día que declararon ilícitos a un montón de partidos políticos. Y los intereses del Movimiento 26 de Marzo, que fue donde formó el pacto abiertamente. Esa noche, cuando estaba yo en Buenos Aires, me enteré en Buenos Aires de esa noticia de suspensión. Fueron a mi casa a buscarme cuando mi hija Miriam, que tenía nueve años, en ese momento, estaba sacando la basura de puertas de casa. Se encontró los soldados armados que habían ido a buscarme. Y ahí me resolví que arreglar la salud. Y acá la situación no era muy tranquila tampoco. No. No era tranquila. ¿Y cómo viví esos años? Empecé a trabajar con una doctora, con una abogada, que tenía asuntos... Una jueza de tribunal de falta, que no tenía incapacitividad en el ejercicio de la perfección. Que tenía asuntos en una compañía de seguros, varios. Que tenía asuntos en todos los asuntos esos. Después, cuando se produce el golpe, la abogada es destituida, como todos los jueces, incluso los jueces de falta, los destituyeron a ellos también. Era muy importante. Y luego se empieza a correr la voz de que hay una lista de 400 uruguayos que iban a... Estaban... Que tenía que irse. Que estaban... Y se empezaron a desaparecer. El primero que desapareció fue el amigo mío. Gerardo Gartin. ¿Cómo no? Gerardo Gartin. Era un dirigente de la Comunicación de los Juegos. Me vino a ver una esposa de la amiga nuestra. Mi amigo mío. Y me planteó... No había corpus. Yo no tenía una menor idea de cómo se podía hacer no había corpus en ese momento. Porque en Uruguay prácticamente no se hacían esas había corpus. Yo le pregunté a la abogada esta que había sido abogada del Sindicato Gráfico. Bueno, si sabía cómo se hacía. Me dijo, mira, yo no lo sé tampoco porque yo nunca lo he hecho. Pero iba a ver otras cosas hacia los juicios laborales del Sindicato. Pero yo te voy a mandar un abogado. Y me mandó a Landa Buru. Sindicato de Hongaro. Gráfico de Hongaro. Claro. De los grandes sindicatos combativos y de los grandes dirigentes gremiales combativos. Hongaro. Sí. Me mandó a Landa Buru. Landa Buru. Y yo le dije, mira, lo va a firmar la esposa. ¿No tiene la madre? Tiene la madre. Mejor que lo firme la madre. Es que no lo firme la esposa que está aquí también. Claro. Creo que venga la madre y firme la madre. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a firmar? Y sí. Yo le dije, no, no lo firmes porque los fiscales tienen que dar cuenta de qué abogados firman. Y es peligroso. Es peligroso. No sabes qué uso van abajo. Y de hecho, había en ese momento ya muchas tensiones y empezaba a haber algunos muertos. Habían matado a Cortega Peña. Cortega Peña. Habían matado. Habían roto. En la 9 de julio. Y lo asesinaron la noche. En la esquina de la 9 de julio y Mercedes Alvea anterior. Sí. ¿No? Sí. La esposa vivía y la esposa bajaba con la señora. Y habían 130 abogados, hubo desaparecidos, muertos en ese momento. Bueno. Y así se hizo. Le hice el avias corpus. Se presentó el avias corpus. Gerardo Gatti nunca apareció. Bueno. Y ahí usted seguía con su trabajo, con su trabajo de abogado en la causa de derechos humanos. Y cómo empezó a vincularse con Miñones, con Ustocom. Con Miñones me empecé a vincular por el lado de Uruguayos. Un día me aparecían dos uruguayos ya a hablar si podía ocuparme y atender a los familiares uruguayos que venían a los desaparecidos aquí. Y alguien le había dicho que me hagan conmigo. Sí. ¿Qué le dije? Me llevaron al Celso. Usted le dijo siempre que fue, y eso damos fe a todos los que lo conocemos, que usted siempre fue un militante, ¿no? De las buenas causas. Sí. ¿Qué le diría usted hoy a un militante de las buenas causas en Argentina, en Uruguay, en la causa de los derechos humanos? ¿Cuál es la agenda que hoy un joven, un adulto que quiere militar por mejorar la vida? ¿Cuál es la agenda? ¿Cambiaron mucho? ¿Son las mismas motivaciones? Mirá, yo no sé cuál va a ser cómo voy a terminar todo esto y creo que es muy difícil saberlo. Pero sí, no puedo dejar de acordarme de una cosa, que los compañeros que fueron compañeros para mí siguen siendo compañeros y los que no fueron compañeros no son compañeros. Muy bien. Eso es claro. Muy claridad. Muy claridad. Y lamentablemente hay errores que también a veces hacemos nosotros. Los seres humanos no somos blancos o negros, también tenemos grises. Y hay que ver qué son los grises, y es muy difícil distinguir los grises, qué son los contrarios. Lo que nos separa definitivamente. Pero yo creo que hay cosas que no nos unen, no nos puede unir nunca a lo que fueron enemigos terribles como son, como fueron las dictaduras. No. No. No.